Este es un reporte especial, la violencia en Ciudad Juárez, entre 10 y 15 personas son asesinadas al día. Son las calles de una tranquila noche en Ciudad Juárez. Pero solo está tranquila porque en estas calles a las 9 de la noche transitan pocos autos y casi no hay movimiento de gente. Es una tranquilidad por miedo. Acabamos de aterrizar en Ciudad Juárez y la primera persona de Juárez con que tenemos contacto es con un taxista que nos lleva del aeropuerto al hotel. Y pues nos viene platicando que Juárez no sigue nada tranquila, ¿verdad señor? Domingo. Acribillaron a uno y le tocó lamentablemente a uno de los compañeros morir junto con el pasajero. Los balancearon y ahí quedaron. Asegura este taxista que por miedo le voy a dar su nombre que trabajar de noche es una situación de alto riesgo. De antemano sabemos que nomás está bloqueado el tráfico y sabemos que algo pasa adelante. Y pues a sacarle la vuelta. Solo unas horas después en el rojo amanecer el tráfico estaba bloqueado. Cumplimos menos de doce horas aquí en Ciudad Juárez y la mañana nos despierta con tres homicidios en este céntrico lugar de esta ciudad considerada por muchos la ciudad más peligrosa del país y entre las cinco más peligrosas inmortales en este sentido en el mundo. Fue una persecución y balacera entre bandas del narco que así pelean la plaza en esta ciudad fronteriza. Aunque hubo testigos de los hechos, la gente tiene miedo de hablar. Para ellos esto ya es cotidiano. Por la violencia en Juárez, muchos negocios que pagaban cuota o que no pudieron pagarla optaron por cerrar. Están bajo las cadenas de la delincuencia. Esta es la colonia Cordilleras del Sur, donde aún están las huellas de una masacre contra algunos inocentes. Es el fraccionamiento Horizontes del Sur. En este lugar, justamente en esta vivienda, el pasado mes de octubre murieron acribillados catorce jóvenes que disfrutaban de una fiesta justamente en el patio de esta casa. Iban a festejar el cumpleaños de uno de los niños, cumplía catorce años, cuando llegaron un comando armado y preguntando por alguna de las personas de un carro que estaba estacionado, al responder los niños que no tenían conocimiento, sin mediar palabra ni nada, empezaron a disparar en contra de ellos. Ahí en este evento fueron cuatro los niños muertos, entre ellos un niño de diez años. El periodismo también es una actividad de riesgo. Santos es camarógrafo de la televisora local. En ocasiones salen a realizar su labor con el chaleco antibalas. Regularmente salimos con ellos ya que por naturaleza del evento es muy necesario. ¿Y cómo no lo va a hacer si en Juárez hay tantos muertos como en una guerra? Aquí en Ciudad Juárez tenemos un total, en lo que va del año 2010, de 2.822 personas privadas de la vida en hechos violentos. En promedio del mes son ejecutadas entre 200 y 359 personas, como fue el pasado mes de octubre. La mayoría de las víctimas son jóvenes que no rebasan los 30 años de edad. De 17 años a 20, a 25. En su mayoría todos son de la edad de 20 a 30 años, en su mayoría. Como ellos que están en este rango de edad y que fueron presentados en la Fiscalía de Justicia de Chihuahua, en Juárez, por diversos delitos. Tienen entre 17 y 22 años de edad. En las calles de Ciudad Juárez continúa el operativo coordinado Chihuahua, donde la Policía Estatal, la Federal y el Ejército, desde hace unos días, volvió a patrullar las calles de esta considerada la más violenta ciudad de México. Alejandro Ramírez Hernández, camarógrafo, Víctor Medina Piña, Noticieros Telenza.